¿Y vas a ir nervios? No, obviamente que estamos con la idea de sacar un buen resultado ya, así que esperemos que se pueda dar un buen partido y podamos sacar un buen resultado. ¿Cómo se debe afrontar este partido? ¿Aguantar un poquito más por ser visitado? No, no, creo que algo que caracteriza al equipo es salir a pelear igual a igual en todas las canchas, así que trataremos obviamente con inteligencia de hacer un buen partido. Y se viene bien Martín, ¿no? Por todo lo que se está haciendo hace un momento, ¿no? No, el equipo está bien, estamos contentos, así que hay que seguir trabajando.